Dime, primo mío que estás mami, cuantas vegaes te acordaste? Dime, de las cosas que me echaste aquí, dime, sin un pez y zorro de voz, del salvaje conozco, de una llave y manos de Dios, de la que te quiero a ti. Dime, primo mío que estás mami, cuatro sones de tu ruido, desde el patio del cuartel, tráime, tú que estás necesaria, un bosquetón de magullo, más paciente con él. Dime, no, no lleven este, espiga ya le rabietes, que sementame a mí. No, no lleven este, agarrar este trayecto, para poder usar para ti. Pero, amigo, tan os faltos, de que mostrate una encina, como va aquecer los bravos, como purece la vida. Dime, primo mío que estás mami, que se hicieron los juegos, de la escuela de yoga. Dime, que del tiempo ya quedó, y aquella ilusión de poco, que es afilado, y aquella ilusión de poco, y aquella ilusión de que es afilado, en que aparo. Pienso, primo amigo, compañero, que enterrado en los grupos, ¡Gracias por ver el video!